Si tuvieras fe como un granito de mostaza Eso lo dijo el Señor Si tuvieras fe como un granito de mostaza Eso lo dijo el Señor Tú le dirías a las montañas Muévanse, muévanse Tú le dirías a las montañas Muévanse, muévanse Y las montañas se moverán Se moverán, se moverán Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán En el Salmo 22 La Biblia lo testifica En el Salmo 22 La Biblia lo testifica Que él habita en la alabanza El alabanza en la vida Que él habita en la alabanza El alabanza en la vida ¿A dónde están los que tienen fe? Juntos digamos así Con la sombra de Pedro los enfermos se sanaban Con la sombra de Pedro los enfermos se sanaban No era la sombra, ni tampoco Pedro No era la sombra, ni tampoco Pedro Era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno Era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno Nazareno, Nazareno El espíritu de Nazareno Nazareno, Nazareno El espíritu de Nazareno Jehová le dijo a Moisés que allá arriba de los cielos Jehová le dijo a Moisés que allá arriba de los cielos Ese fuego en el altar hay que mantenerlo ardiendo Ese fuego en el altar hay que mantenerlo ardiendo Echándole leña al fuego, echándole leña al fuego Echándole leña al fuego, hay que mantenerlo ardiendo Echándole leña al fuego, echándole leña al fuego Echándole leña al fuego, hay que mantenerlo ardiendo Y si le alabas te gozas, y si le alabas te gozas Y si le alabas te gozas, y si le alabas Si le alabamos nos gozamos, si le alabamos nos gozamos Si le alabamos nos gozamos, si le alabamos Ya, ya, ya llegó el avivamiento Ya, ya, ya llegó el poder de Dios Ya, ya, ya llegó el avivamiento El avivamiento del Espíritu de Dios Ya, ya, ya llegó el avivamiento Ya, ya, ya llegó el poder de Dios Ya, ya, ya llegó el avivamiento El avivamiento del Espíritu de Dios Ven, ven, ven Espíritu divino Ven, 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 apóderate de mí Ven, 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 Espíritu divino Ven, 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 apodérate de mí, apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 apodérate de mí. Ven, 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 apodérate de mí, apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Ven, 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 Espíritu Divino Ven, 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 apodérate de mí Ven, 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 Espíritu Divino Ven, 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 apodérate de mí Apodérate, apodérate Apodérate de todo mi ser 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 Apodérate, apodérate Apodérate, apodérate de todo mi ser Ven, 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 Espíritu Divino Ven, 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 apodérate de mí Ven, 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 Espíritu Divino Ven, 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 apodérate de mí Apodérate, apodérate de todo mi ser Apodérate, apodérate Apodérate, apodérate de todo mi ser Viva la fe, viva la esperanza Vive el amor Viva la fe, viva la esperanza Vive el amor Viva la fe, viva la esperanza Vive el amor Que viva Cristo, que viva el rey Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey ¡Que viva Cristo! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva el Rey! Hay muchas formas de alabar tu nombre y de exaltarte, oh Jehová, hay muchas formas de magnificarte, pero ahora lo haré así. Sal con mi vida, del anonimato, medio corona y vestido real, así es lo mal que salga pequeño, por no saber, gloriaré más bien. Glorificando, glorificando, celebraré a Jehová, glorificando, glorificando, me haré más bien por causa de Jehová. Hay muchas formas de alabar tu nombre y de exaltarte, oh Jehová, hay muchas formas de magnificarte, pero ahora lo haré así. Sal con mi vida, del anonimato, medio corona y vestido real, así es lo mal que salga al pegueño, por no saber, gloriaré más bien. Glorificando, glorificando, celebraré a Jehová, glorificando, glorificando, me haré más bien. Glorificando, 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 gloriaré más bien. Glorificando, 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 gloriaré más bien. Glorificando, 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 gloriaré más bien. Siento que el Espíritu Santo se está derramando en mi corazón, y creuendo que en el cielo está desnobrando la casa de Jehová. Estaban todos unánime en ruego y oración Y desde el cielo cayó el Espíritu Santo Espíritu Santo lléname, lléname, lléname Espíritu Santo lléname, lléname de tu amor Espíritu Santo lléname, lléname, lléname Espíritu Santo lléname, lléname de tu amor Yo me quiero santificar para la gloria de Dios Yo me quiero santificar para la gloria de Dios Para la gloria de Dios yo me quiero santificar Para la gloria de Dios yo me quiero santificar Gracias Señor que tú me acompañas, gracias Señor que tú me ayudas Gracias Señor que tú me alumbas en mi camino donde voy Gracias Señor que tú me acompañas, gracias Señor que tú me ayudas Gracias Señor que tú me alumbas en mi camino donde voy Gracias Señor que tú me diste su poder, gracias Señor que tú me diste su amor Gracias Señor que tú me diste sanidad, en el nombre de Jesús de Nazaret Gracias Señor que tú me diste su poder, gracias Señor que tú me diste su amor Gracias Señor que tú me diste sanidad, en el nombre de Jesús de Nazaret Gracias Señor que tú me acompañas, gracias Señor que tú me ayudas Gracias Señor que tú me alumbas en mi camino donde voy Gracias Señor que tú me acompañas, gracias Señor que tú me ayudas Gracias Señor que tú me alumbas en mi camino donde voy Gracias Señor que tú me ayudas, gracias Señor que tú me alumbas en mi camino donde voy Gracias Señor que tú me acompañas, gracias Señor que tú me ayudas Gracias Señor que tú me ayudas, gracias Señor que tú me alumbas en mi camino donde voy Gracias Señor que tú me ayudas, 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 gracias Señor que tú me Gracias Señor que tu mereces tu poder, gracias Señor que tu mereces tu amor, gracias Señor que tu mereces sanidad, en el nombre de Jesús de Nazaret Gracias Señor que tu me acompañas, gracias Señor que tu me ayudes, gracias Señor que tu me alumbra, en mi camino donde voy Gracias there, gracias Señor que tu me ayude Ya llegó el poder de Dios Ya llegó el poder de Dios Ya llegó el poder de Dios Que viva Cristo, que viva Cristo Que viva Cristo, que viva el Rey Que viva Cristo, que viva Cristo Que viva Cristo, que viva el rey Va bajando, va bajando Va bajando la gloria de Jehová Si su nuevo empieza a orar, el Señor va a contestar Va bajando la gloria de Jehová En la casa de oración se siente el gozo En la casa de oración se siente el gozo Porque Cristo mora ahí, porque Cristo mora ahí En la casa de oración se siente el gozo Dale libertad al Señor, dale libertad al Señor Y verás como también tú sientes gozo Dale libertad al Señor, dale libertad al Señor Y verás como también se siente el gozo Yo recuerdo cuando el arca, cuando el arca regresó Yo recuerdo cuando el arca, cuando el arca regresó David danzaba en la presencia del Señor David danzaba en la presencia del Señor Danza, danza, yo danzo como David Aquí está el pueblo de Dios, sintiendo su poder El poder está aquí, el poder está aquí El poder está aquí, aquí en mi corazón Que me llene, que me llene, que me llene, que me llene, que me llene a ti Gozo, gozo, gozo yo quería Pero lo buscaba, donde no lo buscaba Pero lo buscaba, donde no lo había Pero vino Cristo, el dador de la vida Me lleno de gozo, del que yo quería Pero vino Cristo, el dador de la vida Me lleno de gozo, del que yo quería ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¡Ay, libertad! ¡Ay, libertad! ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¡Ay, siempre hay libertad! ¡Libertad! 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 ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¡Allí, siempre hay libertad! ¡Orando sin cesar, venceremos! ¡Orando sin cesar, venceremos! Para que puedas vencer, necesitas de orar ¡Orando sin cesar, venceremos! Venceré, porque Él está conmigo Venceré, porque conmigo está Venceré, vencerás, vencerás, venceré Venceremos en el nombre del Señor Yo siento gozo en mi alma Gozo en mi alma y en mi ser Son como ríos de agua viva Ríos de agua viva Ríos de agua viva en mi ser Yo siento gozo en mi alma Gozo en mi alma Gozo en mi alma y en mi ser Son como ríos de agua viva Ríos de agua viva en mi ser Yo quiero más y más de Cristo Yo quiero más de su poder Yo quiero más de su presencia Yo quiero más y más de Él Yo quiero más y más de Cristo Quiero más de su poder Yo quiero más de su presencia Yo quiero más y más de Él Señor, auméntame la fe Y auméntame la fe Ya a cualquier enemigo venceré Señor, auméntame la fe Y auméntame la fe Oh mi Cristo tú lo puedes hacer Nos vamos a gozar, nos vamos a gozar A las bodas del Cordero nos vamos a gozar Nos vamos a gozar, nos vamos a gozar A las bodas del Cordero nos vamos a gozar Y luego nos iremos a la patria celestial A gozar con Jesucristo por la eternidad Y luego nos iremos a la patria celestial A morar con Jesucristo por la eternidad ¿Quién es el que vive? Cristo es el que vive ¿Quién es el que salva? Cristo es el que salva ¿Quién es el que viene? Cristo es el que viene Si Cristo vive a su nombre, gloria En el cielo le canta, en la tierra le adora En el cielo le canta, en la tierra le adora Vamos todos a alabar al Señor, a su nombre gloria Vamos todos a alabar al Señor, a su nombre gloria Si quieres sentir el gozo del Espíritu Santo Si quieres sentir el gozo del Espíritu Santo Alábale, 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 alábale el corazón Alábale, alábale, alábale el corazón ¿Cuántos quieren sentir ese gozo? Alaba a su nombre, glorifica, exalta, bendice su nombre Porque eres digno de toda honra, de gloria y alabanza Si quieres sentir el gozo del Espíritu Santo Si quieres sentir hermoso Nuestra ciudad está, detrás de los cielos ¿De dónde también? Esperando a San Salvador Nuestra ciudad está, detrás de los cielos ¿De dónde también? Esperando a San Salvador Que en Cristo Jesús, que en Cristo Jesús A todo aquel que cree en la enamorada Que en Cristo Jesús, que en Cristo Jesús Para todo aquel que cree en la enamorada Nuestra ciudad está, detrás de los cielos ¿De dónde también? Esperando a San Salvador Nuestra ciudad está, detrás de los cielos ¿De dónde también? Esperando a San Salvador Que en Cristo Jesús, que en Cristo Jesús Para todo aquel que cree en la enamorada Que en Cristo Jesús, que en Cristo Jesús Para todo aquel que cree en la enamorada Que en Cristo Jesús, que en Cristo Jesús Que en Cristo Jesús, que en Cristo Jesús Para todo aquel que cree en la enamorada Que en Cristo Jesús, que en Cristo Jesús Que en Cristo Jesús, que en Cristo Jesús Que en Cristo Jesús, que en Cristo Jesús Para todo aquel que cree en la enamorada Que en Cristo Jesús, que en Cristo Jesús Que en Cristo Jesús, que en Cristo Jesús Para todo aquel que cree en la enamorada Detra morada que estás, que estás en el cielo De donde también esperando a San Lador Nuestra morada se está, que estás en el cielo De donde también esperando a San Lador Que en Cristo Jesús, que en Cristo Jesús Para toda aquel que cree en la morada Que en Cristo Jesús, que en Cristo Jesús Para toda aquel que cree en la morada Música Que en Cristo Jesús, que en Cristo Jesús Música Saludamos a los grupos musicales Música Música Quiero con este canto contarles una historia Jesucristo dio su vida por salvar los pecadores Quiero con este canto contarles una historia Jesucristo dio su vida por salvar los pecadores Música Pobre mi Jesucristo Murió en la cruz del colmario Pobre mi Jesucristo Pobre mi Jesucristo Murió en la cruz del colmario Él entregó su vida por salvar los pecadores Por su gran misericordia Por su gran misericordia con su sangre me ha aliviado Música Para los pastores Y murió en la cruz del colmario Servando Largo Y familia Música Música Pero un día Cristo Él fue crucificado Música Por su gran misericordia con su sangre me ha aliviado Música Acércate a Jesucristo por medio de esta alabanza Música Él te ofrece su riqueza así le da su corazón Música Pobre mi Jesucristo Murió en la cruz del colmario Música Pobre mi Jesucristo Murió en la cruz del colmario Música Él entregó su vida por salvar los pecadores Música Por su gran misericordia con su sangre me ha aliviado Música Música Pero un día Cristo Él fue crucificado Música Por su gran misericordia con su sangre me ha aliviado Música Acércate a Jesucristo por medio de esta alabanza Música Él te ofrece su riqueza así le da su corazón Música 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 Mi Jesucristo Espíritu Santo, ve y llena mi vida hoy Espíritu Santo, ve y llena mi vida hoy Y llena mi vida hoy Espíritu Santo, ve y llena mi vida hoy Espíritu Santo, ve y llena mi vida hoy 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 Y así, y así, así se alaba Dios Y así, y así, y así se alaba Dios Y así, y así, y así se alaba Dios Y así, y así, y así se alaba Dios Solo dale la libertad Solo dale la libertad Solo dale la libertad Al Espíritu de Dios Solo dale la libertad Solo dale la libertad Solo dale la libertad Al Espíritu de Dios David danzaba y el arpa tocaba David danzaba y el arpa tocaba Y el Espíritu de Dios se manifestaba Y danza y danza y danza como David Y danza y danza y danza como David Solo para él, solo para él, solo para él Pueblo dale la libertad Pueblo dale la libertad Solo para él, solo para él Solo para él, solo para él Y danza y danza y danza como David Y danza y danza y danza como David Y eso es el Espíritu Santo Y eso significa que estamos en victoria Y eso significa que estamos en victoria Y eso es el Espíritu Santo Y eso es el Espíritu Santo Y eso significa que estamos en victoria Y eso significa que estamos en victoria Sin santidad nadie verá al Señor Sin santidad nadie verá al Señor Pero yo sé que le veré Pero yo sé que le veré Y con su Espíritu me santificaré Pero yo sé que le veré Pero yo sé que le veré Y con su Espíritu me santificaré Sin santidad nadie verá al Señor Sin santidad nadie verá al Señor Pero yo sé que le veré Pero yo sé que le veré Y con su Espíritu me santificaré Pero yo sé que le veré Pero yo sé que le veré Pero yo sé que le veré Y con su Espíritu me santificaré Una mirada de fe Una mirada de fe Es la que puede salvar al pecador Una mirada de fe Una mirada de fe Es la que puede salvar al pecador Y si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada de fe Es la que te puede salvar Una mirada de fe Una mirada de fe Es la que puede salvar al pecador Una mirada de fe Una mirada de fe Es la que puede salvar al pecador Y si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada de fe Es la que te puede salvar Y si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada de fe Es la que te puede salvar Sin santidad nadie verá al Señor Sin santidad nadie verá al Señor Pero yo sé que le veré Pero yo sé que le veré Y con su Espíritu me santificaré Pero yo sé que le veré Pero yo sé que le veré Y con su Espíritu me santificaré Pero yo sé que le veré Pero yo sé que le veré Pero yo sé que le veré Y con su Espíritu me santificaré Pero yo sé que le veré Pero yo sé que le veré Pero yo sé que le veré Y con su Espíritu me santificaré Aleluya Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del poder de Jesucristo Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del poder de Jesucristo Yo soy testigo del poder de Jesucristo Tú tienes que venir a Jesucristo Si quieres que tu alma no se pierda Pues la paga del pecado es la muerte Más la dadiva de Dios es vida eterna Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del poder de Jesucristo Herido fue por nuestras rebeliones Herido fue por nuestras rebeliones Molido por nuestros pecados El castigo de nuestra paz fue sobre él Y por sus llagas fuimos curados Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del poder de Jesucristo Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Tú tienes que venir a Jesucristo Tú tienes que venir a Jesucristo Tú tienes que venir a Jesucristo Si quieres que tu alma no se pierda Pues la paga del pecado es la muerte Más la dadiva de Dios es vida eterna Yo soy testigo del amor de Dios 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 Yo soy testigo del poder de Jesucristo Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del poder de Jesucristo Gracias por ver el video. 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 Yo soy la resurrección. Yo soy la resurrección. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo soy la resurrección. 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 Era el poder que tenía el poder del Nazareno Era el poder que tenía el poder del Nazareno Era el poder que tenía el poder del Nazareno Era 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 el poder del Nazareno Audio Jungle 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!